Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante Como tú eres tú, que te olvide que si estás tú Y siempre tú, siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante Como tú eres tú, que te olvide que si estás tú Siempre tú, tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla Cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente